Bueno amigos y amigas de la ciencia del rebusca, una buena tarde, una buena noche, un buen día hoy vamos a hacer un video cortico de cómo programar un motor ahorrador o servomotor de tarjeta electrónica para máquinas industriales de confección en este caso vamos a programar el giro de este motor Jack, acá tenemos la referencia JK513A-1 ¿Por qué? porque este motor estaba trabajando acá en esta fileteadora, remalladora o overlock y ella tiene un giro diferente al que tiene una recta o máquina plana como le decimos acá en Colombia en este momento la máquina está girando el motor como estaba allá en la fileteadora o sea que ahí como se dan cuenta ustedes se está devolviendo la tela hacia adelante y necesitamos que trabaje obviamente hacia atrás entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente oprimir tres veces acá donde está la P enseguida oprimimos dos veces donde está la S y volvemos a oprimir donde está la P que nos salga la P y lo programamos y grabamos la programación si se dan cuenta como se está moviendo hacia un lado la linea ese es el giro del motor, está girando hacia la derecha necesitamos que gire hacia la izquierda entonces acá simplemente tres veces una, dos, tres y acá dos veces ya está ahí dando la vuelta hacia el otro lado y programamos con la P ahí ya tiene que quedar grabado ¿cierto? entonces vamos a ver como queda entonces acá miremos como queda caminando la máquina ahí ya quedó trabajando a su sentido eso es todo muchachos espero y muchachas les sirva acuerden también que el día que vayan a cambiar el motor de una remalladora o fileteadora a una recta normalmente la polea hay que dejarla un poquito más corta en este caso le cambiamos la polea o correa de la que tenía la fileteadora se la cambiamos por una un poquito más corta a esta recta o máquina plana para que quede tensada y así quede trabajando nuestra máquina ahí como se dan cuenta bueno como siempre fue un placer para ustedes espero les sirva su amigo y compañero Carlos Tobar una buena tarde una buena noche o un buen día cuando vean este video